Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 10 barra 2018 de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52 barra 2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Presidenta, diputadas y diputados, vuelvo a subir a esta tribuna por segunda vez esta mañana para pedirle a sus señorías la convalidación de un Real Decreto de 24 de agosto del Gobierno. Voy a ser breve, porque este es un asunto en el que nuestra sociedad lleva debatiéndose más de 40 años y en los últimos tiempos más todavía. Es un debate que se aborda desde infinitas perspectivas, pero que desde el 2007, el año en el que nace la ley denominada de la memoria histórica requiere un cierre. Un cierre en la única dirección posible, en la dirección en la que obliga la democracia. Llevamos retraso con mucho para normalizar una situación que ninguna democracia democracia, madura y larga en el tiempo como la nuestra por fortuna, 40 años que celebramos este justamente, habría requerido de no tener una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado. Habríamos de haberlo resuelto antes, pero desde hace 11 años la entrada en vigor de la ley de la memoria histórica, el retraso de facto es insostenible. Máxime cuando esta Cámara se ha pronunciado con diferente formato de figura parlamentaria en tres ocasiones. En la ley, en el informe de los expertos y el año pasado, en el mes de mayo, sin ningún voto en contra de los grupos parlamentarios, a favor de resolver una anomalía que ninguna democracia con la que nos queramos comparar sostendría ni ha sostenido. La presencia de los restos del dictador en el mismo lugar donde están las víctimas, las víctimas de uno y otro bando. Es por esta razón por la que este Gobierno, haciéndose eco y responsable de los tres pronunciamientos de esta Cámara y de la obligación de la ley y de las insistentes peticiones de Naciones Unidas al Estado español para que no sostenga esta situación, ha querido no dilatar el tema ni un solo instante. Lo queremos hacer por razones éticas. Lo queremos hacer desde los valores profundamente democráticos, desde donde una democracia se increpa a sí misma y a todos los demócratas acerca de esta situación. Y lo queremos hacer, como no puede ser de otro modo, con las garantías propias de un Estado de derecho. Las garantías propias de un Estado de derecho que dan las garantías a los afectados, el respeto a los restos mortales que se han de trasladar, pero sobre todo el respeto a todas las víctimas y particularmente a los miles de víctimas que tenemos todavía sin identificar en fosas comunes y con un agravio rotundo a sus familias, a quienes no pueden saber dónde están sus familiares, a donde quienes no pueden identificarlos ni rendirle también el respeto a su memoria. Nuestro país celebra, por fin, en su historia reciente, 40 años de democracia, de una sociedad que la practica de manera madura y profunda, de una constitución acatada, aplicada y desarrollada, de un país que se reconoce a sí mismo en el contexto europeo como una de las grandes democracias del mundo, que no puede tener el agravio comparativo y constante a unas víctimas que no han recibido todavía ni el respeto ni la honra que se merece. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia, mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que en el de las víctimas. No la hay. Por esta razón, el Gobierno, mediante real decreto que traía convalidación a la Cámara y a su posterior tramitación como ley, pide el aval para que, con el procedimiento previsto en la disposición adicional que se añade a la ley del 2007, pueda sacar adelante el procedimiento que exume los restos del dictador, los entregue a su familia, en el caso sí procede, y si no, los pueda llevar a un lugar digno. Y que el valle de los caídos, que se construyó en una parte muy importante, en condiciones inhumanas, con quienes habían sido las víctimas del bando republicano, quede para la paz y para el respeto de las más de 30.000 víctimas de uno y otro bando que allí están. Se merecen la paz, se merecen el respeto y nosotros estamos obligados a hacerlo. Este real decreto desarrolla la ley de la memoria histórica y la desarrolla en la modificación y en el añadido de un artículo, el artículo 16, donde dice que no pueden permanecer los restos de Franco en el valle de los caídos, que han de ser exhumados y que no pueden permanecer allí porque esta ley ya decía que está prohibido en nuestro país la exaltación de la dictadura y de quien la encarnó en el nombre de Francisco Franco. Que está prohibido hacerlo. Y si está prohibido hacerlo por ley, no es posible que esta ley se esté cumpliendo si los restos están en el valle de los caídos. Este real decreto añade una disposición adicional para facultar al Gobierno a poder hacer la exhumación y el traslado de esos restos. Y plantea también los diferentes escenarios posibles. El escenario en el que sus familiares puedan hacerse cargo de ellos y en el que no. Y en el que con arreglo a la normativa de nuestro país, bastante garantista y estricta como no puede ser de otra manera, los traslademos con el respeto merecido. No hay más dilaciones. No debe haber más debate en el plano de los hechos y de las obligaciones. Quien no vea la urgencia no ve la necesidad. Quien no vea la forma es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que, repito y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático. Cumplamos con nosotros mismos, con esta Cámara y con sus pronunciamientos, con lo que nos han dicho en reiteradas ocasiones expertos y expertas con Naciones Unidas. Saquemos a nuestro país de esta vergüenza. Y para eso, en nombre del Gobierno, les solicito la aprobación, convalidándose de este Real Decreto, la tramitación como ley que nos permita mejorar todas aquellas cuestiones frente a las cuales nos hemos posicionado en numerosas ocasiones, cada cual desde su particular perspectiva ideológica, que se trazó en la ley del 2007, que tiene que ser mejorada y que tiene que ser mejorada porque no puede haber paz sin justicia, porque no puede haber concordia sin resolución democrática de lo que ha sido injusto durante 40 años. Gracias. 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 En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González Moro. Gracias. Gracias, señora Presidenta. La coalición Canaria apoyó y participó en la ley de memoria histórica y, desde luego, como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar el decreto. Eso no quiere decir que tengamos críticas al gobierno, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza, meditadas y sabiendo cómo se va a hacer. No se puede detener a un país con los problemas que tiene seis meses, más tres meses, haberlo pensado, haber buscado la fórmula, haberlo hablado y haberlo resuelto. Y que la momia, que no lo digo yo, lo dice su propio nieto de Franco, pues esté con su familia donde quieran estar. Este país, más de la mitad de los españoles ni conocieron esa época. Y yo quiero recordar algo, porque ahora se están radicalizando los odios, las confrontaciones. Alemania no destruyó los campos de concentración, porque es importante recordar y no olvidar para que no se vuelvan a repetir. Esa guerra peleó hermanos contra hermanos, amigos, pueblos, más de un millón de muertos. Y hay cosas, ahí está gente enterrada, que también tienen el derecho a los que no quieren estar enterrados allí, que se les facilite la salida. En este país todavía queda gente en cunetas que quieren recuperar y no estamos priorizando eso para que hijos que todavía viven o nietos todavía viven puedan tener a sus padres o su madre. Yo creo que las prioridades a lo mejor en materia de memoria histórica hubieran sido otras, pero ya que estamos, asagámonos. Pero dejémonos ya, dediquémonos a otras cosas. Estamos muchos hartos de los lazos amarillos, de la momia de Franco y de los malditos currículum. Resolvámonos. Y nosotros desde luego lo vamos a apoyar. Pero hay otras medidas que desde nuestro punto de vista, dentro de la memoria histórica, porque hay gente que queda viva todavía, que quiere ver a su padre o a su madre con ellos. Entonces, muchas gracias, señora presidenta. Y pongámonos a trabajar y menos demagogia y menos enfrentamiento. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el señor Martínez O'Blanca. Muchas gracias, señora presidenta. En cien días, el Gobierno ha enfangado a este país con unas guerras sectarias y partidistas donde los misiles son los másters y las tesis doctorales que derivan ministras o tal vez un presidente de gobierno. Donde las grandes gestas son las maniobras publicitarias que despiertan oleadas de inmigrantes atraídos por la solidaridad irresponsable de un coreógrafo compulsivo. Donde la ambición de poder se ceba en la expansión de los presupuestos sin techo de gasto. Donde la conquista del bienestar social se reduce al manejo bolivariano de la caja tonta de TVE. O donde la imprescindible cortina de humo la constituyen unos restos inhumados hace 43 años para reabrir las heridas suturadas por nuestra Constitución. Señora vicepresidenta, no cuente con el aval de foro para esta escalada de dislates y disparates políticos que espero que muy pronto las sofoquen unas elecciones generales que se lleven por delante a los responsables. La mayoría de los asturianos y de los españoles no estamos por atizar estos conflictos que distraen y dan carnaza al personal sino que estamos por afrontar soluciones a nuestra situación económica y social. A la contención del paro. A la bajada de la cesta de la compra. A la bajada del precio de la luz que estos días ha elevado a máximos históricos los recibos eléctricos. A alejar el fantasma de la santa compañía que nos visita a muchas regiones disfrazada de desertización industrial. A la condonación discrecional de deudas multimillonarias a los gobiernos amigos. Soluciones en definitiva a todas estas cosas que empeoran y no mejoran la vida diaria. Votar este Real Decreto-Ley nos convertiría en cómplices de este desaguisado que falsea nuestra historia reciente y nuestra transición democrática. Mientras se encubre la deriva perniciosa del mandato de Pedro Sánchez para los intereses de España. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Salvador Armendariz. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. Mucho me temo, señora vicepresidenta, que el Gobierno ha perdido muchas de las razones que tuviera para exhumar los restos del dictador al equivocar el instrumento normativo elegido para hacerlo. Porque lo que no ha sido ni urgente, ni extraordinario, ni necesario en 23 años de gobiernos socialistas menos lo puede ser después de 43 años de democracia. Con solo leer el decreto se desmontan todos los argumentos para justificarlo. Por eso, una parte importante de la doctrina ha advertido que podría ser una norma inconstitucional. Arbitrariedad, abuso de derecho, fraude de ley, desviación de poder, fraude de constitución, incluso vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. Señores del PSOE, hemos escuchado al señor Sánchez decir que él no abusaría como presidente del uso de los reales decretos leyes y que él hace lo que dice. Yo tengo que apelar a su coherencia y pedirles que hagan honor a la palabra dada, porque, la verdad, les han sobrado días para hacer todo lo contrario de lo que dicen. Con todo, señorías, podemos discutir y llegar a acuerdos sobre dónde deben depositarse los restos de franco. No tenemos absolutamente ningún problema. Pero a lo que no tendríamos derecho es a despreciar el abrazo histórico entre partícipes activos y pasivos de aquellos tiempos que dio lugar a la transición más exitosa de nuestra historia y menos aún si el objetivo último de hacerlo fuera etiquetar como franquista al discrepante. Termino, señorías. He leído en estos días una frase que dice que el oficio del político es el futuro. Esa debería ser nuestra prioridad. Esa debería garantizar el futuro de los trabajadores de Navantia y de Vestas y de Davalor y de Findus en Navarra, solucionar el problema del taxi, combatir la fractura de la convivencia en Cataluña, el drama de la inmigración, la violencia machista y, desde luego, también no generar más incertidumbre en la economía con sus constantes rectificaciones. Esas y otras muchas son las verdaderas urgencias de los españoles, las que requieren toda nuestra atención y también su liderazgo y la voluntad de acuerdo entre todos, confiando mucho más en el futuro y mirando mucho más hacia adelante. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Beite Alarrangoite, Alizarralde. Gracias, señora presidenta. Euskal Herria Bildu dice claramente sí a la exhumación del dictador Franco y apoya la convalidación del Real Decreto a debate, pero considera insuficiente la decisión del Gobierno. En primer lugar, por considerar del todo alejado a lo ocurrido, calificar lo sucedido como guerra civil o catalogar a Primo de Rivera víctima y así pensar que sacando únicamente a Franco del mausoleo edificado en Colgamuros se evita la exactación del franquismo. Aceptarlo supondría renunciar a nuestro pasado antifranquista y no lo vamos a hacer. En segundo lugar, el Real Decreto menciona la larga lista de recomendaciones de las Naciones Unidas, pero no impulsa el cumplimiento íntegro de las mismas, que le pide una hoja de ruta clara compartida presupuestaria que va mucho más allá de la exhumación de los restos de Franco y que es la vía para acabar con la impunidad del franquismo. Para ello, en primer lugar, deberían de crear una oficina de víctimas del franquismo desaparecidas junto con un banco de ADN que se gestione desde la misma para que los familiares que lo deseen puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Solo el mal llamado Valle de los Caídos hay más de un millar de vascos enterrados cuyo traslado a Euskal Herria están demandando familiares y asociaciones memorialistas con las que el Gobierno debería de trabajar de la mano a la hora de darle al paraje de cuelga muros otro sentido, empezando por desaclarizarlo y también cambiarle la denominación. El Gobierno no ha mostrado hasta el momento voluntad política de abrir el cerrojo de la impunidad del franquismo que supuso la aprobación de la ley de amnistía. Se negaron, señorías del PSOE, a su reforma única vía para acabar con la mencionada impunidad renunciando a su pasado, dejando de lado a sus propias víctimas. Y es que la ley de memoria histórica no es el instrumento válido para ello y lo saben, ya que ni siquiera contempla la posibilidad de enjuiciamiento de los actos cometidos durante la dictadura. Y es que el problema no son los restos de Franco, sino la permanencia del franquismo en las estructuras del Estado, gozando de total impunidad y con una fundación que lo ensalza y que no parecen atreverse a ilegalizar. A las víctimas del franquismo les debemos reconocimiento y reparación. Este real decreto no es más que un mero golpe de efecto que por sí solo no nos acerca a la demanda de las víctimas 43 años pidiendo justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Batalleri Ruiz. Señora presidenta, señorías, la muerte nos iguala a todos, pero, desgraciadamente, hasta ahora unos muertos han pesado más que otros en el ánimo de los responsables gubernamentales, como es ese dictador cuyos restos constituyen todavía un lugar de peregrinaje y exaltación de su régimen criminal. Este decreto ley supone un punto de partida, tímido, pero un punto de partida para resolver esta anomalía democrática, para que el dictador reciba sepultura en lugar privado y para que Cuelgamuros deje de ser un monumento a la barbarie institucionalizada. Es de agradecer la honestidad del señor Pedro Sánchez al reconocer sus vacilaciones en este desagradable asunto porque entendía que se debían a su condición de presidente en construcción. Por ello, desde el Parlamento, el centro del debate político, le ayudaremos a que encuentre una solución de paz para Cuelgamuros, para que deje de ser un insufrible memorial franquista, también para que se hagan muchas otras actuaciones imprescindibles, por ejemplo, la anulación de los juicios del franquismo por motivos políticos. Posiblemente suban a esta tribuna más oradores que critiquen este decreto diciendo que rompe el consenso de la transición y yo entiendo que se equivoca quien va por ahí. Miren, estamos en 2018, Franco ha muerto, vivimos en una democracia y simplemente vamos a solucionar el problema de un sitio que sirve para exaltar una dictadura. La transición es historia, para el que no lo recuerde, fue un acuerdo de hace 40 años entre los representantes del franquismo y los demócratas y creo que algunos de esos actores que en ese momento hicieron el acuerdo ya, suponemos, han desaparecido de la historia. Porque, claro, los demócratas de entonces ahora están representados en este Congreso, para eso se hizo la transición. Pero los franquistas, pregunto, ¿dónde están? ¿Aún existen? ¿Aún tienen capacidad para imponer pactos? ¿O para decirnos cómo hemos de leer los pactos de hace 40 años? Porque si alguien aquí plantea el presente debate como crítica a una supuesta ruptura del contrato a la transición, entonces, ¿es que quiere subir a la tribuna a ser el abogado de la parte contratante franquista? Vaya papelón. Espero, por el bien de nuestra democracia, que todos dejen a la transición en paz ya, que todos nos comportemos como herederos de los demócratas que hicieran posible el arranque de un régimen de libertades y espero, por favor, que nadie se atribuya el papel de guardián de la memoria del franquismo. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra también por el Grupo Mixto el señor Suclay Costa. Muchas gracias, señora presidenta. La preconstitucional ley de amnistía se convirtió en una ley de amnesia, máquina de memoria selectiva que permitió que durante 40 años no se afrontara la desfranquización del Estado español. ¿Le suena la palabra desnazificación? Empezó el día después de la caída del régimen fascista. La desfranquización del Estado español es indispensable para afrontar la construcción de una sociedad democrática. Nosotros vamos a votar sin duda sí a este real decreto, pero también hemos registrado una proposición no de ley con un paquete de medidas para afrontar integralmente la profundización de nuestra sociedad democrática. No tengo tiempo de detallarlas. Las vamos a detallar en una red de prensa posteriormente. Quiero terminar, señora presidenta, expresando mi sorpresa. Mi sorpresa porque creo que este real decreto debería haber recogido el consenso de todos los grupos de la Cámara, de todos los grupos democráticos de la Cámara, también de Ciudadanos y del Partido Popular, porque el campo de juego democrático está en la exclusión del totalitarismo, del fascismo y del comunismo. Y en este campo de juego todos se deben sentir identificados. ¿Qué hay algún nostálgico del franquismo en este hemiciclo? ¿Algún vindicador del franquismo? Se habla de que esta medida se ha tomado precipitadamente, anunciada en junio, teóricamente materializada en julio, aprobada en agosto, convalidada por real decreto, convalidada por esta Cámara, por el Congreso de los Diputados. Se les ve el plumero, se les ve el plumero de la gallina. Señorías, tenemos que hacer más. Si el Valle de los Caídos es un cementerio civil, como plantea el Gobierno, secularización del Valle de los Caídos, ¿qué es esto de estar rezando por el alma de un dictador bajo el manto del presupuesto público? Retirada de monumentos de simbología franquista. Efectiva identificación de los restos mortales. Urgente modificación de la ley de secretos oficiales y archivos militares de la dictadura. Nulidad de las sentencias políticas del franquismo. Modelo alemán, condición indispensable para nuestra votación a favor de este real decreto. Ilegalización de la Fundación Francisco Franco y cualquier otra que haga planquía del franquismo. Se ha terminado su tiempo con... Termino en un segundo, ¿puedo? Sí, sí. Adelante. Anulación de los títulos nobiliarios concedidos bajo la dictadura en reconocimiento de los servicios prestados a la misma y también anulación definitiva de una audiencia nacional creada en enero del año 1977 en un régimen preconstitucional. Estas son materias de trabajo con el resto de los grupos que a partir de ahora estoy convencido que continuaremos trabajando para sacar el dictador de un espacio con presupuesto público para estar convencidos que una sociedad democrática se construye solo con la desfranquización del Estado español 40 y pico años después de vida democrática. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco-PNV tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. Muchas gracias, presidenta. Se nos presenta con validación el Real Decreto Ley 10.18 de 24 de agosto por el que se modifica parcialmente la conocida como Ley de Memoria Histórica. Modificación que persigue, según su memoria, un triple objetivo. Establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la guerra civil. Habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las fallecidas durante la guerra civil. Y consagrar de manera expresa que el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas. Tengo que manifestar desde este primer momento nuestro voto favorable a la convalidación del decreto ley. Y también que votaremos favorablemente a que se tramite como proyecto de ley. Hay aspectos de la presente Ley de Memoria Histórica que consideramos deben mejorarse a través de las correspondientes enmiendas. Nuestro apoyo al decreto ley se funda de manera breve y directa en lo que se expone en el informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos realizado en 2011 a petición del Gobierno. En este se dice algo que todos sabemos pero que no viene de más que una comisión de expertos lo refleje negro sobre blanco. Y así se dice que Franco dispuso en 1940 la construcción del Valle de los Caídos que en su construcción se empleó mano de obra forzada constituida por presos políticos de su dictadura. Que el Valle de los Caídos nace como memoria de parte pues tiene que ver más con la intención de Franco que con la significación de las víctimas. Que es un espacio para significar a unas víctimas e invisibilizar a otras. Para recordar la victoria de unos y la derrota de otros. Para exaltar la victoria de Franco en la guerra civil. A la ideología nacional católica que se implantó. Y el deseo de convertir en héroes y mártires a quienes murieron en la autodenominada cruzada ignorando a los vencidos. Y también dice que el Valle de los Caídos nace como lugar simbólico de la dictadura franquista. Que es una construcción que almacena sufrimiento y sangre. Y el símbolo monumental más importante de la guerra civil y de la dictadura franquista. Después de la descripción por la comisión de expertos de lo que fue y sigue siendo el Valle de los Caídos. ¿Cómo seguir manteniendo ahí enterrado y en su lugar más preeminente y simbólico a su artífice? Francisco Franco. Que lo construyó para recuerdo y como símbolo de su golpe de Estado. De la dictadura que vino a continuación. Y de los crímenes cometidos durante sus casi medio siglo de dictadura. Francisco Franco que además es el único que sin haber muerto en la guerra civil se encuentra ahí enterrado y cuya presencia señala también la comisión de expertos dificulta el propósito de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas ahí enterradas y sin connotación alguna ideológica o política. Por eso se recomienda tanto la resignificación de la jerarquía funeraria establecida desde su constitución como la resignificación integral del sitio recomendando a este propósito que los restos de Franco sean exhumados y trasladados fuera del valle de los caídos. El grupo vasco comparte estas reflexiones y conclusiones del informe de los expertos y por ello también el real decreto ley que las ejecuta y cuya convalidación como ya adelanté apoyaremos sin perjuicio de su posterior tramitación como proyecto de ley que creemos adecuada a fin de poder valorar otros aspectos de la ley de memoria que en su día no quedaron debidamente resueltos tales como hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la guerra civil y el franquismo como propone el redactor especial de la ONU el redactor especial del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordando a tal fin otras experiencias de países que han enfrentado retos similares muchos de ellos en el contexto europeo y que nos podrían resultar provechosos tal y como sucedió en Alemania hace ya casi 20 años cuando en 1988 aprobó la ley de anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas por lo que dejaba sin eficacia jurídica las sentencias de esos tribunales también la participación pública en las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada de la guerra civil y de la dictadura es una responsabilidad premiante para el gobierno del estado tras haber sido recriminado por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en 2017 por no haber seguido sus recomendaciones de 2013 y abandonar dice literalmente a su suerte a las víctimas de la dictadura en el año 2016 en el año 2016 en España había 2.382 fosas comunes identificadas y pendientes de su adecuado tratamiento como la identificación de las víctimas y su entrega a sus familiares en fin voy finalizando señora presidenta la retirada de la simbología franquista un más decidido apoyo presupuestario y a la propia oficina la misma promoción para recuperar la memoria histórica y también abordar como ya se ha señalado la reforma de la ley de secretos oficiales pendiente en la comisión constitucional y que siempre por A o por B se encuentra un motivo para no abordarla por los grupos mayoritarios de la cámara dificultando su debate y modificación tras la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario del partido nacionalista vasco para su modificación que permitiese el acceso a la documentación clasificada de la guerra civil y dictadura franquista tanto a víctimas como a historiadores e investigaciones y al público en general todas estas y otras son cuestiones urgentes que afectan a la memoria histórica y que confiamos poder debatir cuando tramitemos el decreto de ley una vez lo convalidemos como proyecto de ley muchas gracias señoría y muchas gracias presidenta muchas gracias por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardai Coma gracias señora presidenta señora vicepresidenta como portavoz reuní al grupo parlamentario de Esquerra Republicana y les pedí que sin ninguna duda votaran a favor de este real decreto y les dije porque tenía la palabra dada de la vicepresidenta del gobierno y el compromiso contraído por parte del gobierno que ella representa y por qué este inicio tan anómalo por qué tuve que dirigirme yo a mis compañeros pidiendo que me dieran confianza a mí de la misma manera que yo tenía su confianza porque ha quedado grabado en el imaginario de las entidades memorialistas catalanas cuando la vicepresidenta del gobierno Fernández de la Vega en el año 2004 al lado del presidente del Món Honorable el presidente Pascual Maragall en el fusado de la Pedrera donde donde es el altar de miles de víctimas antifascistas y antifranquistas y de Lluís Companch dijo el gobierno español anulará la sentencia del presidente Lluís Companch y de todos los demócratas caídos bajo la barbarie de la dictadura y en el año 2018 estamos igual ¿qué quiere decir ello? ¿todo ello qué quiere decir? pues que tenemos el pasado que tenemos de manera que nosotros tenemos absoluta confianza en usted absoluta confianza en usted y de hecho esperamos mucho de su compromiso ¿cuál fue el compromiso de la vicepresidenta? presidente del gobierno que durante el trámite parlamentario procederíamos a trabajar a fin de efecto de conseguir la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas estamos hablando de los consejos de guerra del tribunal de orden público del tribunal de represión contra la masonería y el comunismo y del tribunal de responsabilidades políticas que por cierto en Cataluña el parlamento de Cataluña las ha anulado solamente las que fueron sustanciadas en territorio catalán y le recuerdo y vale la pena recordarles con el voto favorable del partido popular y de ciudadanos lo cual tendremos que tener en cuenta cuando empiecen con una cierta locura ante esta iniciativa y este compromiso ciudadanos y el partido popular es decir el parlamento de Cataluña por unanimidad ha aprobado la anulación de las sentencias que se substanciaron en territorio catalán bien entonces como quiera que tenemos el compromiso que durante el trámite parlamentario procederíamos a trabajar a fin y efecto de anular las sentencias de los tribunales franquistas que por cierto fue una de las razones por las cuales Esquerra Republicana no votó la ley de la memoria es decir aun cuando llegue tarde por supuesto nosotros nos sentimos un tanto aliviados que al menos en el año 2018 hayamos conseguido este acuerdo con ustedes dicho esto y para no engañarles sabemos que el acuerdo es este y solo es este pero también nosotros para que no se lleven a engaño y para que no puedan decir que jugamos sucio nosotros durante el trámite parlamentario intentaremos alcanzar otros objetivos y voy a decirle cuál es el decálogo de nuestros objetivos y nadie puede decir que nos lo sacamos de la chistera porque siempre han sido los mismos reconocimiento jurídico de las víctimas como tales dos responsabilidad de la administración pública y del sistema judicial en la política de fosas lo que no puede ser es que el Estado español trate las fosas como si fuesen enterramientos romanos tres responsabilidad del Estado en las deportaciones de republicanos españoles y catalanes a los campos de exterminio nazi que pudieron ser ejecutados a raíz de los tratados entre las dos cancillerías que consideraba los ciudadanos españoles y catalanes apátridas cuatro reconocimiento de los guerrilleros de los maquisar es decir aquellos republicanos españoles y catalanes algunos de ellos condecorados condecorados por la república francesa que siguieron luchando por la democracia y que hoy día siguen siendo considerados bandoleros cinco estudiar que hacemos con las víctimas de la transición aquellas víctimas aquellos ciudadanos que fueron fueron muertos por la ultraderecha o por ejemplo por funcionarios es decir personas que creo que como mínimo deberíamos plantearnos si deben ser invisibles o no porque fíjese entre el 77 y el 78 hay unos meses de un gran vacío vivíamos en democracia a medias todavía no se había aprobado la constitución aquí este es un ámbito un agujero negro que hay que plantear seis reparación de las personas y los colectivos también partidos políticos víctimas de incautaciones desde el papel moneda todavía hay miles de personas que tienen pagarés del banco de España que fueron incautados sus bienes y todavía hoy día todavía hoy día la administración española no ha dicho nada siete niños robados el tema niños robados no está solucionado ocho no hemos acabado bien el trabajo de todo aquello que tiene que ver con la nacionalidad de la tercera generación de ciudadanos españoles y catalanes que se exiliaron no está resuelto de esto nueve y termino no puede ser que la ley de amnistía no puede ser que la ley de amnistía dé cobertura a los crímenes de lesa humanidad al menos hay que plantearse cuáles actuaciones delictivas no pueden quedar resguardadas bajo el paraguas de la ley de amnistía y décimo la anulación de las sentencias dicho esto señora Carmen Calvo tenemos plena confianza en usted muchas gracias por el grupo parlamentario ciudadanos tiene la palabra el señor Villegas Pérez Gracias presidenta señores y señores diputados primero felicitar a la vicepresidenta del gobierno resulta casi hasta enternecedor el apoyo y la confianza que tienen usted aquellos que quieren romper España el apoyo y la confianza que tienen aquellos que quieren romper España como el señor Tardá en la vicepresidenta del gobierno de España creo que eso explica buena parte de la situación que está viviendo este país silencio por favor a todos más allá de eso estamos de acuerdo con usted estamos de acuerdo con usted en que hay una anomalía estamos de acuerdo en que una democracia como la nuestra no puede tener un monumento que exalta la dictadura que exalta la dictadura y que exalta al dictador y por lo tanto hay que poner soluciones para subsanar esa anomalía lo que pasa que ustedes con este real decreto por mucho que digan no subsanan la anomalía presentan una solución parcial e insuficiente y la presentan mediante un instrumento que no es el adecuado que es el real decreto y todo ello lo hacen presentan una solución parcial presentan una solución insuficiente y lo hacen mediante un instrumento inadecuado diciendo que hay una extraordinaria y urgente necesidad cuando cuando no es verdad porque quien realmente tiene una necesidad urgente extraordinaria es el presidente del gobierno es el señor Pedro Sánchez después de 40 años desenterrar el cadáver de Franco no es prioritario ni urgente para la inmensa mayoría de los españoles pero como decimos el señor Pedro Sánchez sí que tiene una necesidad urgente que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su gobierno el señor Pedro Sánchez tiene la necesidad de tapar su incapacidad para parar los pies a los separatistas que tanto halagan a su gobierno y aquellos recuerdo aquellos que quieren romper nuestro país que quieren romper nuestra democracia el señor Pedro Sánchez tiene urgencia en tapar su incapacidad para gestionar la economía de este país sin poner en riesgo la recuperación económica el señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para probar un techo de gasto en esta cámara el señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para hacer frente al problema de la inmigración ilegal el señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para no hacer el ridículo en política internacional dando bandazos el señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para reformar el sistema de financiación autonómica. Y así podríamos seguir desglosando las incapacidades del señor Pedro Sánchez. Pero, señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia. La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia. Como el tema de solucionar esta anomalía, aunque no sea un tema urgente, hay que afrontarlo, afrontémoslo bien. No utilicemos un mecanismo inadecuado que solo sirve a los intereses y a las urgencias del señor Sánchez. No nos traigan chapuzas. Trabajemos en serio para que el Valle de los Caídos no sea un monumento al dictador ni a la dictadura. Busquemos soluciones y no cortinas de humo al servicio del señor Sánchez. Y trabajar bien, trabajar en serio, buscar soluciones, es efectivamente hacer caso al dictamen de expertos de 2011 que yo creo que todos los que han subido a esta tribuna han barajado. Pero es que este dictamen de expertos, que antes defendía también el Partido Socialista, cuando quería afrontar este tema con seriedad, ahora que lo quiero utilizar como cortina de humo, parece que se desmarca del consenso de ese dictamen, como digo, el dictamen de expertos tiene dos ejes fundamentales. La resignificación como lugar de memoria y de reconciliación del Valle de los Caídos, por supuesto sin el dictador, no se puede hablar de memoria de todos y de reconciliación con el dictador enterrado en el Valle de los Caídos. Y segundo eje, búsqueda de los más amplios consensos. Esa es la primera de las recomendaciones del dictamen de expertos. Ustedes nos traen un real decreto que por su propia naturaleza no busca los consensos, busca una solución rápida para que el señor Sánchez pueda tapar sus problemas y tampoco busca que el Valle de los Caídos sea un monumento a la reconciliación. De hecho, hemos oído algunas declaraciones del Gobierno en el sentido contrario, diciendo que ya no va a ser un monumento a la reconciliación, sino que va a ser otra cosa. Suponemos que algo tiene que ver con eso, que sus socios en esto y en todo sean aquellos que quieren dañar a España, que quieren dañar a la democracia española, aquellos que quieren romper nuestro país, aquellos que no creen en la transición y aquellos que no creen en la reconciliación. Nosotros nos mantenemos en el posible consenso del dictamen de los expertos del 2011, es decir, solución integral para el Valle de los Caídos, reconciliación y los más amplios consensos posibles. Ustedes nos quieren hacer cómplices de las urgencias del señor Pedro Sánchez, pero las urgencias del señor Sánchez, y nosotros comprendemos que están en una situación complicada, de debilidad, en manos de populistas y separatistas, y que esa es una situación complicada. Pero no nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias, ni nos pidan que apoyemos sus chapuzas. Nosotros no nos vamos a oponer a la convalización de este Real Decreto, pero pedimos que se tramite como proyecto de ley para intentar, en esa tramitación parlamentaria, pues transformar esa chapuza incompleta y totalmente insuficiente que ustedes nos han traído en algo más parecido a lo que indicaban los expertos en su informe. Resignificación del Valle de los Caídos, reconciliación y consenso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Gómez Reino Varela. 80 años de vergüenza, 40 años de dictadura, más 40 años de impunidad. Frente a esto, una sociedad nueva y joven que se avergüenza de aquel pasado. Y frente a esto, una sociedad madura democráticamente que quiere pasar página de una vez. Queremos pasar página, claro que sí, pero los que estamos hoy aquí y el conjunto de la sociedad no debemos de olvidar a las miles de mujeres represaliadas, a los más de 30.000 bebés desaparecidos, a los más de 190.000 fusilados, a los más de 114.000 desaparecidos que continúan enterrados en el Valle de los Caídos y en tantas cunetas y que tenemos que sacar. En relación con el Real Decreto que viene a ratificación hoy, desde nuestro grupo manifestamos nuestra clara insatisfacción. Consta de un solo artículo cuyo contenido nos parece absolutamente insuficiente. Diría más, nos parece dolorosamente inexacto. No hubo, señores del Gobierno, una contienda. Lo que hubo es un golpe de Estado antesala de una salvaje represión y antesala de 40 años de dictadura. No vamos a caer en la mentira de los dos bandos que parece que desliza ese Real Decreto. Ningún Estado democrático puede igualar a los asesinos con sus víctimas. No es lo mismo el torturador que el torturado. No es lo mismo la cultura y la educación que la violencia y el terror. No es lo mismo un dictador golpista que aquellos que fueron los legítimos defensores de la democracia y del orden constitucional. Y, señores del PSOE, si es cierto es que los socialistas, por desgracia, no disponen de demasiada credibilidad. En esta Cámara, hace pocas fechas, precisamente, votaron ustedes contra la ley de amnistía. Y estamos en 2018, después de 20 años de gobiernos socialistas, seguimos así. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue un golpe del fascismo contra la democracia. Lo lacerante, lo doloroso, es la anomalía española. En Europa, quienes lucharon por la libertad fueron reconocidos como héroes de la democracia. Mientras, en España, fueron tratados como proscritos y como delincuentes. ¿Y qué decir de los combatientes antifascistas? Todos aquellos que, por ejemplo, entraron con la 9 liberando París. En España, ocultamiento y humillación. En Europa, orgullo y reconocimiento. Y, señores del PP y de Ciudadanos, por desgracia, el fascismo no es pasado. El fascismo vuelve a recorrer Europa. Ese con el que se alía el señor Rivera. Ese con el que flirtea el señor Casado. Y nosotros lo decimos alto y claro. La mayoría de esta sociedad está contra esas ideologías fascistas que muchos de ustedes llevan aireando todo el verano. Y, señor Villegas, quien rompió España fue franco. No somos las fuerzas democráticas que estamos tratando de construir un cambio en este país. Y, señores del PP, no nos vengan con una falsa concordia negacionista. ¿A qué viene seguir a estas alturas defendiendo el golpismo? Aprovechen este momento para sumarse al futuro democrático y para condenar claramente el pasado golpista. Y, como gallegos y gallegas, estamos indignados. Y tenemos que hablarles de todo lo robado y, por supuesto, del pazo de Meirás. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la dictadura y de la familia del dictador continúen en democracia? ¿Cómo puede ser que la familia de un dictador continúe disfrutando de lo que es de todos los gallegos y las gallegas? Y se lo decimos. Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, Franco era un ladrón. Y acabo ya, señorías. Hemos madurado como sociedad y hoy somos una sociedad sin miedo. La ciudadanía ya no consiente la impunidad. Y, recuérdenlo, cuando decimos fascismo nunca más, decimos verdad, justicia y reparación. También por el Grupo Parlamentario Confesional de Unidos Podemos en Común Poder en Marea. Tiene la palabra la señora García Sempere. Muchas gracias, señora presidenta y señorías del Partido Socialista. Ya era hora. Han tenido que pasar 43 años de la muerte en cama del dictador y más de 20 años de gobiernos del Partido Socialista para que hoy, por fin, vayamos a votar el fin de una infamia. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos forzosos. Tenemos más de 100.000 víctimas en fosas comunes. Y sí, ese mismo país ha tardado 43 años de democracia en exhumar al dictador de su mausoleo. Lo han dicho otros compañeros antes. Un mausoleo construido en condiciones de semiesclavitud por los presos políticos a los que había mandado encarcelar el dictador genocida. Un mausoleo con una cruz espada de 150 metros de alto concebida para ser vista a kilómetros de distancia y homenajear a quienes lucharon de la mano de Hitler y Mussolini para derrocar la República. Concebida para ser vista y concebida para atemorizar. Y ustedes hoy, sí, se deciden por fin a acabar con una infamia y nosotros que nos alegramos. Pero una infamia que nunca debió darse. Y una infamia que sí se dio fue por la decisión del sucesor designado por Franco, el señor Juan Carlos de Borbón. Ese mismo señor que junto con Partido Popular y Ciudadanos siguen protegiendo para que no venga a esta Cámara a ser investigado de manera democrática por posible corrupción. Nos parece que eso también es enterrar franquismo. Por supuesto que vamos a votar. Ya lo ha dicho mi compañero a favor de exhumar a Franco. Nosotros desde Izquierda Unida antes ya lo planteamos. Ahora como grupo confederal seguimos lógicamente planteándolo. Pero no es un cheque en blanco. Exhumar a Franco es necesario. Pero nosotros les urgimos a enterrar el franquismo. Porque este decreto no resuelve. Piden exhumar a Franco porque no fue un caído. Y señorías, eso es una barbaridad. Porque de alguna manera están reconociendo el deseo del dictador de que este fuera un espacio de reconciliación entre fascismo y democracia. Y no puede ser. Señorías, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Y esto nos lo enseñaron quienes dieron su vida por la democracia durante 40 años. Les vamos a decir cosas que faltan en este decreto. Este decreto debería dejar claro que si se exuma a Franco es porque fue un genocida. No porque no fue un caído. Este decreto debería dejar claro que Primo de Rivera también debe salir de allí. Porque fue el fundador de un movimiento que justificó la barbarie. Este decreto debería también dejar claro que los miles de cadáveres republicanos que fueron enterrados allí sin consentimiento de sus familias también van a ser exhumados. Y este decreto también debería dejar claro que una cruz que reivindica una cruzada nacional católica como la que emprendió Franco no puede seguir en pie. Este decreto, en definitiva, debería dejar claro que el valle sí se toca, se desacraliza y se resignifica. Porque mientras la familia del dictador sigue gozando de un patrimonio saqueado nunca devuelto y de títulos nobiliarios que ustedes les permiten, ustedes, con la connivencia, de Partido Popular y Ciudadanos, miles de familias de este país siguen sin ser reconocidas como víctimas de un crimen contra la humanidad que violó, torturó, asesinó, encarceló y robó bebés durante más de 40 años. Nosotras, junto a las víctimas, hemos registrado recientemente una ley de memoria democrática en la que le damos algunas ideas, si es que no tienen, si es que no han tenido 43 años para pensarlas. Algunas de ellas las decía mi compañero antes, homenajear, por ejemplo, a los luchadores antifascistas. Y que se pueden resumir en algo muy sencillo, que la verdad, la justicia y la reparación sean algo más que un lema muy bonito que repetimos en algunas movilizaciones, sino que sea la base que construya la no repetición, para que nunca más, en ninguna parte, en ningún lugar del mundo, nadie pueda volver a sufrir el fascismo. Y no es una cosa menor, no es un lema que lanzamos, es algo que está sucediendo en Europa y que tendremos que enseñar a las nuevas generaciones a combatirlo y frenarlo. Señorías, nosotras hoy vamos a apoyar su decreto para exhumar al dictador, pero les pedimos que mañana nos ayuden a enterrar el franquismo. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lastra Fernández. Gracias, señora presidenta. Señorías, compañeros del Grupo Socialista, hoy es un día para la historia. Hoy es un día para celebrarlo. Al fin, al fin. Y agradezco a mi compañera Anita Molina, 98 años de Jaén, histórica del Partido Socialista, que esté hoy aquí arropando al Gobierno, arropando al Grupo Socialista y arropando a los demócratas, que hoy venimos a convalidar este real decreto ley que supone un paso más en el fortalecimiento de nuestra democracia. Y debemos hacerlo, señorías, por la memoria de muchas víctimas que sufrieron la represión durante los años de la guerra y de la dictadura y para quienes la llegada de la democracia no supuso una reparación en materia de verdad y de justicia. En este sentido, ya avanzo que el Grupo Socialista apoyará la tramitación como proyecto de este real decreto ley para que entre todos, y como ya hicieron otros portavoces que me precedieron, podamos sumar un segundo impulso a la ley de memoria histórica, donde podamos incluir, entre otras medidas, una comisión de la verdad, la anulación de los tribunales franquistas para así anular las sentencias crueles e inhumanas de esos tribunales y también para levantar, al fin, a las 115.000 personas que siguen en cunetas y en fosas comunes. En la última escena de Las bicicletas son para el verano, obra de Fernán Gómez, un padre dice a su hijo una frase que explica muy bien lo que ocurrió en 1939, cuando las tropas franquistas ganaron la guerra. Hijo mío, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Señorías, ni engañen ni pretendan engañar a nadie. El Valle de los Caídos ha representado durante todos estos años la exaltación del franquismo. Nuestra obligación es, precisamente, corregir esa anomalía inadmisible para una democracia como la española. Y eso empieza por trasladar la tumba del dictador para así terminar con la historia del criminal reinando por toda la eternidad sobre sus víctimas. Esto es una obligación democrática. Y con el fin de que en ese lugar solamente puedan yacer los restos mortales de aquellas personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda. Por supuesto, respetando el deseo de aquellas familias que quieran recuperar a sus seres queridos. Esto es lo que debatimos hoy aquí. Y en este consenso nos gustaría encontrar al resto, al conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento. Señorías de la derecha, azul y naranja, ustedes están utilizando la forma de un real decreto ley como excusa para negar la urgencia de un mandato político de este Congreso, que en el año 2017, en mayo, aprobó una iniciativa propuesta por nuestro grupo, siguiendo las recomendaciones de la ONU, y aprobada sin ningún voto en contra, en la que se instaba al Gobierno urgentemente a exhumar al dictador de forma preferente. Sí, señorías, ustedes, los naranjas, los de Ciudadanos, votaron a favor entonces de lo que hoy critican. Y permítanme que les diga que se les ve perdidos en este laberinto ideológico en el que se han metido, en una lucha fratricida, como hemos dicho muchas veces, por hacerse con los votos de la extrema derecha en la que compiten con el Partido Popular. Y señorías del Partido Popular, están ustedes compitiendo por los votos de la extrema derecha. Y háganme caso, no son tantos, son muy pocos, afortunadamente, y no merece la pena, no merece la pena traicionar los valores de la democracia por cuatro votos. No merece de la democracia, de la dignidad, de la reparación, de la justicia. Nosotros sí consideramos que es urgente porque así lo ha considerado este Parlamento. Ustedes no desvelan si se sienten cómodos con un monumento que exalta a un dictador y se quedan en otras excusas, pero de verdad se sienten cómodos teniendo a 20 kilómetros de Madrid un monumento a un dictador. Ustedes se imaginan a 20 kilómetros de Berlín un monumento a Hitler o a 20 kilómetros de Roma un monumento a Mussolini. Yo no quiero eso para mi país porque quiero ser un país avanzado democráticamente, quiero acabar con esa anomalía y, como yo, el presidente del Gobierno y la sociedad española en su conjunto. Miren, otra de las excusas que hemos oído en estos meses es que este debate divide a los españoles. ¿De verdad ustedes piensan que evitar la exaltación del franquismo divide a los españoles? ¿Dividirán a su grupo? ¿Dividirán a su grupo? Pero a los españoles les aseguro que no. Háganselo mirar, señorías de la derecha de la Cámara, porque este tipo de afirmaciones genera una brecha insalvable entre ustedes y una sociedad democráticamente abierta y moderna. A esta sociedad moderna, democrática, europea, le da vergüenza a esto que en pleno siglo XXI, a las afueras de la capital de España, siga habiendo un monumento en honor a un golpista, un dictador y un genocida. Que eso es lo que tenemos ahora mismo. ¿Pero qué podemos esperar de un líder del PP que decía ya hace unos años que somos unos carcas los que pensamos en la guerra de nuestros abuelos y en las fosas comunes donde siguen enterradas sin identificar 115.000 víctimas del franquismo, 115.000 personas cuyas familias siguen buscando? ¿O qué podemos esperar del señor Rivera, que asegura que hablar de memoria histórica es tan obsoleto como escuchar música en casetes y vinilos, como si fuera una cosa distinta a la calidad democrática y la justicia en una sociedad avanzada? Desde que anunciamos este compromiso, ustedes han hecho públicamente un discurso contrario a la exhumación que finalmente se queda en una abstención. Y yo les imploro, si quieren, que no se abstengan de la democracia. Se lo decía antes, no se abstengan de la dignidad. No lo hagan, pero háganlo sobre todo por ustedes mismos. Miren, ya estamos acostumbrados a las tretas de Ciudadanos, a votar una cosa hoy y luego hacer otra. A las rectificaciones, a peor, siempre a peor. Pero en política lo importante, señores, no son los votos, son los principios. Son estos los que permiten que reconozcamos nuestra propia cara en el espejo y que, gracias a ello, la ciudadanía pueda reconocerse sin fisuras en nosotros. A ustedes, con su nuevo cambio de posición en esta materia, ya no lo reconoce nadie. Nadie. Y al señor Casado, ¿usted piensa que la gente de nuestra generación realmente no está de acuerdo con esta posición? ¿Usted cree que nuestra democracia no se merece este avance? ¿Ustedes piensan realmente que no se puede hablar de esto por la concordia? La concordia llegó a nuestro país hace cuarenta años en forma de constitución, en forma de constitución. No nos hablen de concordia con el dictador o con la dictadura, con el fascismo. Entre españoles sí, y esa se dio hace cuarenta años. Nosotros lo tenemos claro y lo tenemos claro porque, a diferencia de ustedes, nosotros no tenemos ningún problema ni con la historia, ni con nuestra historia como partido, ni con la historia de España como país. Es nuestro deber y nuestra obligación, señorías, y hablo para los 350 diputados de la Cámara, cambiar estas reminiscencias que todavía quedan dando este paso. Y porque no lo olvidemos, mientras un dictador sigue recibiendo flores frescas diariamente en una tumba de Estado, seguimos recordando a las trece rosas, a los dieciocho de funeres y seguimos buscando en cunetas y fosas comunes a Federico García Lorca, querido Ian Gibson, que estás en la tribuna, y a miles de personas asesinadas durante el franquismo. A todas ellas les debemos este impulso democrático, pero sobre todo se lo debemos a nuestra democracia. Señorías, concluyo. España se merece la unanimidad en este momento histórico. Las generaciones futuras estudiarán el final de este capítulo con el triste desenlace de una derecha que en el 2018 no fue capaz de estar a la altura de la sociedad española. Por eso les apelo en este último momento a que reconsideren su posición. Todavía están a tiempo. Cerremos juntos el capítulo más negro de la historia de nuestro país que nos merecemos cerrar cuanto antes. Por dignidad democrática, señorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández Díaz. Gracias, señora presidenta. Señorías. Señora vicepresidenta del Gobierno, señora Calvo, de lo que ha dicho usted en la presentación de este Real Decreto Ley para este debate de convalidación, me ha preocupado especialmente una cosa que usted ha dicho. Quien no vea la forma no está viendo el fondo. Es una manera de decir que el fin justifica los medios. Y sabe que me preocupa mucho porque efectivamente la calidad de una democracia se mide por el respeto a las formas, por el respeto a los procedimientos. Que lo diga yo tendría un valor descriptible. Pero ilustres juristas a lo largo de la historia y de todas las latitudes han hecho sentencias y han formulado frases que son lapidarias en lo que hace referencia a esta cuestión. Usted parece entender que la forma es algo así como una mera liturgia, un decorado, un trámite que hay que cumplir porque lo que importa es el fondo. Pues mira, mire, señora Calvo, un ilustre jurista español, el principal artífice de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, afirma, si nuestro Estado es un Estado de derecho, el derecho y no el capricho del gobernante debe dominar la totalidad de sus decisiones. Tome nota, la forma, el respeto a la forma, es la garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Y un ilustre jurista alemán, Paul Hiebering, dijo lo mismo también, de otra manera. He subrayado la frase que un compañero amigo mío de bancada, Francisco Martínez, publicó en un magnífico artículo al respecto hace unas fechas. La forma, von Hiebering, la forma es la hermana gemela de la libertad y la enemiga jurada de la arbitrariedad. Tome nota, señora Calvo. La forma, señora vicepresidenta, el Gobierno no es un trámite que hay que cumplir. Es una exigencia y una garantía de una democracia frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Ustedes, cuando estaban en la oposición, se comprometieron públicamente, y aquí se les ha recordado, a no hacer el uso abusivo, decían ustedes, que los gobiernos de Mariano Rajoy y del Partido Popular estaban haciendo. En cien días llevan ustedes nueve reales decretos leyes. No está mal. Incluso, convendría que se leyeran las sentencias del Tribunal Constitucional, los fallos del Tribunal Constitucional frente a recursos de ustedes ante reales decretos leyes nuestros. Recursos que fueron aceptados parcialmente, según el Tribunal Constitucional y en coherencia con su demanda, por no darse las características de extraordinaria y urgente necesidad que justificaran el real decreto ley. Y usted ahora nos intenta convencer, señoría, de que, hombre, es de extraordinaria y urgente necesidad, pues, exhumar el cadáver de Franco, 43 años después de haberlo enterrado. Un respeto al sentido común, un respeto a esa democracia madura, no sé si tiene algo que ver con Venezuela, esa democracia madura que dice que tenemos en España, ¿sabe? Porque, claro, ¿cómo se hace compatible que hayamos tenido 40 años de gobiernos constitucionales de democracia madura, efectivamente, de los cuales más de la mitad con gobiernos socialistas y que no hayan tenido el arrojo y la valentía y fortaleza, como dice la explicación de motivos del real decreto ley que ustedes ahora sí que tienen, al parecer, para exhumar los restos de Franco? Por cierto, deben legislar bien, deben legislar bien y, además, saber sobre qué legislan. Usted sabe, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que la aplicación literal de este real decreto ley lleva necesariamente a la exhumación de los restos de 19 monjes benedictinos que, con sus lápidas, nombres, apellidos, fechas de inhumación, están en el cementerio que, siguiendo la tradición de la orden benedictina en todo el mundo, están enterrados en el Valle de los Caídos, perfectamente identificados las 19 tumbas. ¿Verdad que no lo saben? Es que, claro, si ya el presidente del Gobierno se ha rectificado sí mismo y ha rectificado el real decreto ley antes de ser convalidado, porque, siguiendo al relator Pablo de Graef, de Naciones Unidas, dice que hay que, y siguiendo él a su vez las conclusiones de la Comisión de Expertos del año 2011, pues hay que resignificar el Valle de los Caídos. Y ha dicho ahora el señor Pedro Sánchez que no es posible resignificar un lugar como el Valle de los Caídos con las connotaciones que tiene de todo tipo. Se han rectificado ustedes a sí mismos antes de convalidar el real decreto ley. Y hablo de rectificaciones, pues porque es evidente, es evidente que si es verdad que rectificar es de sabios, rectificar permanentemente es de ignorantes. Y tener un Gobierno que está rectificando cada día genera inestabilidad, inseguridad jurídica y es lo más contrario a lo necesario para una democracia madura. ¿Lo sabe usted? Y nos viene la portavoz de su grupo dándonos lecciones, intentando conmovernos, porque nos implora, implora que salgamos de la abstención y que vayamos al buen camino, que es evidentemente el de ustedes, el de los señores de Podemos y el de los independentistas que quieren romper España. Ya es grave, ya, ya es grave que tengamos que aguantar que el Gobierno de España esté, ustedes estén en el Banco Azul. No con los votos de los españoles, porque fueron derrotados por dos veces en seis meses con la mayor derrota de la historia reciente del Partido Socialista Obrero Español. Ustedes fueron puestos ahí con los votos de los que quieren destruir España. Sin el voto de los independentistas, ustedes no hubieran alcanzado la mayoría necesaria para que hubiera triunfado la moción de censura. Es legal, pero la legitimidad de origen es esa. Y le digo, señoría, lo siguiente. Mire, han intentado fundamentar la extraordinaria necesaria urgencia que exige el artículo 86 de la Constitución, sobre la base de que interpretan ustedes, un sentimiento mayoritario a la sociedad española, de la proporción no de ley aprobada por el Congreso por esta Cámara el 11 de mayo del pasado año y, en fin, por las reiteradas recomendaciones de Naciones Unidas. Como si las recomendaciones de un relator de Naciones Unidas, que, por cierto, fue invitado a España por el Gobierno del señor Rajoy, con perdón, pues, fueran resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un respeto a lo que dice el relator. Que, por otra parte, desde que venía aquí, estuvo en Burundi. ¿Sabe por qué? Estuvo en Burundi porque ahí sí que se produce un genocidio entre los Utsis y los Utsis, lo sabe usted, ¿no? Con un millón de víctimas. Y comparar la democracia española en el año, perdón, no, sí, lo reitero, comparar la democracia española en el año 2014 con lo sucedido en Burundi hace escasamente 13 años, porque acabó la Guerra Civil en el año 2005, es un insulto a España y a la democracia española. ¿Lo tiene claro? Así se lo digo. Pues bien, dicho todo eso, dicho todo eso, señorías, señorías. Mire, como se ha hablado de la... Nos han vuelto a amenazar con la Comisión de la Verdad, que me da vergüenza, sinceramente, que en España se hable de una Comisión de la Verdad, cuando la bibliografía respecto a la Guerra Civil española es una de las mayores que hay en relación con cualquier hecho histórico a lo largo de la historia de la humanidad. Así de claro, ¿no? Pero puesto que hablan de una Comisión de la Verdad y se ha hablado del Valle de los Caídos, lógicamente, teniendo en cuenta cuál es la naturaleza y el objeto de este Real Decreto a Ley, les pongo a su disposición este libro, que nos ha sido enviado a más de 100 diputados de esta Cámara. A mí me llegó a mi despacho la semana pasada. Los presos del Valle de los Caídos. Sí, escúcheme, escúcheme, por favor. Porque esto es el resumen de una tesis doctoral. ¿Le suena? Esto es el resumen de una tesis doctoral fruto de ocho años de investigación de ingente material documental, entre ello los fondos de patrimonio nacional contenidos en más de 60 cajas que están en el Palacio Real y que ningún investigador, ningún presunto historiador se había acercado a comprobarlos. Esto, que la Comisión de la Verdad lo vea, para que de una vez por todas, cuando traten de decir según qué cosas, se pongan a trabajar, se pongan a investigar y no se pongan a dogmatizar sin saber de lo que hagan. Señora Lastra, termino diciéndole que no, lo lamento, porque nos ha implorado el voto. Lo siento mucho. No me conmueve. Lo siento mucho. Ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón, ministra de la Igualdad, que no todos somos iguales y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora ministra. Gracias, señora presidenta. A veces utilizamos con demasiada frecuencia el adjetivo de histórico, de histórica para una situación, pero sin embargo hoy, al menos yo tengo la sensación de que sí lo es. Y lo es sin ambajes y sin grandilocuencias, porque cada uno de ustedes, yo no tengo voto, va a quedar para la historia retratado consigo mismo y con el conjunto de los hombres y mujeres, que son nuestros compatriotas. Por esta razón entiendo que resulta muy difícil ponerse de perfil delante de la dictadura. Muy difícil. Y explicar eso es muy difícil. En 2018, en Europa y en una Cámara democrática. Quiero agradecer a los grupos parlamentarios que han anunciado que van a acompañar al Gobierno en la convalidación de este Real Decreto y su posterior tramitación como ley para mejorar con mucho nuestra ley de memoria histórica, que hizo otro Gobierno socialista, tarde ciertamente, y que nos disponemos a cerrar con justicia algunas cosas que la transición dejó abiertas. La transición, con mucho, fue extraordinariamente útil, se acercó bastante a la perfección, pero la perfección no existe. Así que mi agradecimiento. Pero algunas cosas que se han dejado caer en las intervenciones también conviene, al menos de parte del Gobierno, que las dejemos también claras. En 40 años de vida democrática, hoy, dentro de un tiempo no lo sé, el récord de la utilización de reales decretos lo tiene en 2012 un Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, que ya es absurdo utilizarlo con mayoría absoluta. A día de hoy, la utilización de una fórmula de legislación plenamente constitucional y democrática, pero han sido ustedes, desde el Grupo Parlamentario Popular y desde su partido, quienes han hecho una extralimitación estadísticamente incontestable. 29 y sin necesidad, porque había mayoría absoluta. Eso es el espejo frente al cual ustedes también se tienen que reflejar. Mire, habrá muchas cosas que debatir y que mejorar en el procedimiento de la tramitación después de esta convalidación, que se adivina cierta, para mejorar la ley de memoria histórica y no entraré a ello. En cualquier caso, sí diré que en relación a la petición que hacía la comisión de expertos, el primer elemento para resignificar de manera diferente al Valle de los Caídos es sacar los restos de franco. Estamos en el inicio de este orden que tenemos que poner en pie en relación a ese lugar. Pero fíjese, señor portavoz del Partido Popular, ha querido venir a dar una pequeña clase, seguramente siguiendo a Chomsky, que ya decía que fondo y forma no se pueden separar porque forman parte de lo mismo y en el derecho mucho más. Pero fíjese que en ese venirse arriba de su señoría se ha metido en un jardín extraordinario y ha querido separar legalidad de legitimidad de este Gobierno. Y ha dicho usted literalmente aquí que el anterior Gobierno sí estaba con los votos del pueblo legítimos, ilegales, y este quizá no. Le pido que lo retire. Le pido que lo retire porque está usted no solamente incumpliendo la Constitución, sino colocando en un berenjenal extraordinario a la consolidada democracia española que este año celebramos con 40 años. Pero es que es más, hay quien también se ha atrevido a ordenar en clave de mayor o menor calidad los escaños de esta Cámara. Porque hay escaños que son peores. Y esos que son peores son los que pueden estar detrás del apoyo a este Gobierno. Y el representante de uno de esos escaños confía en mí. Como si confiara usted, señor Villegas. Si tiene usted algo que decir acerca de la legalidad y de la legitimidad de algún grupo parlamentario, de algún escaño, de algún partido, las leyes están a su disposición, como de la mía, como la de todo el mundo. Pero esos discursos son extraordinariamente escabrosos en una Cámara. Quedan bien fuera de la Cámara, pero dentro de la Cámara poner en cuestión la legalidad y la legitimidad de un Gobierno constitucional, legal y legítimo, el de España, en que en este momento comparece ante ustedes a través de mi modesta persona y calificar los escaños de mejores o peores por su proyecto ideológico es grave. Eso es grave en democracia. Eso es grave porque está regulado por nuestras leyes, garantizado por nuestra Constitución. Y eso no puede ser objeto de palabras. O todos cumplimos la Constitución, o todos cumplimos todas las leyes orgánicas que regulan los partidos constitucionales, o no. Pero ustedes han ido hoy muy lejos en este debate. Muy lejos en este debate. Todos, absolutamente todos y con cada una de las normas. Fíjense la dificultad que han tenido para decir que se van a abstener y que, finalmente, no van a decirle a los españoles y a las españolas que un dictador no puede estar enaltecido. ¿Qué dificultad más grande han tenido para hacerlo algunos, incluso cambiando de posición? Ese es el resumen final de este debate. Y concluyo, señora presidenta, como no puede ser de otra manera y, como ya he dicho, con mi agradecimiento a quienes nos van a acompañar. Y, como no puede ser también de otra manera, con mi respeto a quienes no lo van a hacer. Muchas gracias. Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.